Vámonos a las acciones hasta Baltimore donde los Ravens iban al aire así, cortito, suavecito y hasta trepándose, púbale que hay lugares. Iban a ir al aire después del engaño con la Mark Jackson, pase suave ahí, controlando el juego, Marcus Brown jugando con tranquilidad, aunque enfrentaban tercera oportunidad y tres ya estaban en territorio enemigo, a correr por el lado izquierdo y ahí estaba Gus Edwards. La ofensiva por parte de los Ravens caminaba, el pase profundo y lo hacía interceptado y ahí estaba Josh Jones quedándose con el balón, segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar, Gardner Minshew aguantando y era capturado, ahí estaba, dos puntos para la defensiva y ahí estaba Matt Judon con la tacleada, así que ganaban dos por cero, tercera oportunidad y dos habían sacado al menos dos puntos del pase interceptado, ahí estaba J.K. Dobbins corriendo el ovoide y poniendo primera oportunidad cerca del medio campo. Ahí aguantaban después de tener una gran campaña y sobre todo el juego de la semana pasada con 124 yardas, pero ahí estaba encontrando a Andrews para mover el balón dentro de la izquierda, 35, formación con gemelos del lado izquierdo, a correr, pase completo y ahí estaba Marcus Brown que aceleraba adentro de la 10, la 5, primero y gol para los Ravens. Ahí estaban adentro con nueve puntitos ya después del touchdown. Luego, ahí con quién, con quién, con quién, decía Gardner Minshew, a correr y llegaba a la 30, al primer down y se deslizaba. Primera oportunidad para Jacksonville, tenían dos receptores, el engaño, buscaba el pase profundo que era completo pero no llegaba a la marca del primer down, se quedaban cortos pero de cualquier manera decían, ¿cómo de que no la vamos a hacer tercera y cuatro? Cuatro, nada, frenados y era cuarta y cinco, iban a ir por ella y se ha quitado nombre, seguía todavía, no, detenido atrás e iban a tener una gran oportunidad aquí los Ravens con Patrick Quinn y la defensiva de los Ravens que le devolvía el ovoide a Baltimore. Lamar Jackson flotando el balón, el pase que era completo con Mark Andrews. Una vez más con Bunch del lado izquierdo a correr, J.K. Dobbins acelerando, cruzando a la 20, tenía el primer down dentro de la yarda 15, tercera y uno decían los oficiales, no había llegado y otra vez a correr con Dobbins, finalmente tenía el primer down, cerca de perder el ovoide, ya en el segundo cuarto era segunda oportunidad y gol, gemelos del lado derecho le entregaba a Dobbins que se metía sin problemas, touchdown, los Ravens estaban en el partido ganando el juego sin problemas, el juego 16 a 0, turno para los Ravens con Connor Minshew que había vuelto desde el juego anterior hacia el final y con Robinson decían algo, no, Patrick Quinn hacía la tacleada, trips del lado izquierdo para el conjunto de Jacksonville, tercera y doce, profundo el pase, todo descompuesto, no se lo podía quedar Conley, había quedado muy alta y los Ravens se enfrentaban tercera y diez, aguantando el pase con todo lo que tenía en el brazo, ahí estaba bajando el balón, no, casi una mano pero había pañuelo, bueno pues tenían primera oportunidad después de la infracción a correr otra vez con Dobbins, que le habían dado el balón, que estaban tratando de hacer las cosas y de castigar, de ir desgastando a la defensiva, aguantaban ahora el pase que era incompleto en tercera y aquí pues tenían que servirse con la cuchara de el señor Tucker lo hacía bueno, así que diecinueve a cero estaban ganando, parecía de pesadilla para Jacksonville, a correr y no había nada, otra vez frenaban, tacleada para pérdida de yardas tercera y cinco, el territorio enemigo por parte de los Jaguars y otra vez con Robinson nada, la defensa por parte de Baltimore que estaba haciendo un gran partido, ahí estaban controlando el juego, otra vez a correr y así iban desgastando a la defensiva, Dobbins que iba a tener sesenta y cuatro yardas y el touchdown ya que había registrado, pero vean, pasecitos también con él y aquí estaba metiéndose a la treinta, era un juego que iba a tener esta recepción de diecisiete yardas, el engaño con Brown decía, sí, pónmela compadre, acá tengo espacio para correr y llegaba al primer down dentro de la quince con Marquise Brown, estaba en Lou Ravens con trips del lado derecho, hacia atrás, aguantando, ahí la Mark Jackson, ¿con quién? A correr, no al aire, el pase completo, ya ya estaba apareciendo, Des Ryan, écheme la X por favor, por fin regresando Des Ryan y después de tres años su primer touchdown, pero los Jaguars venían aquí con la jugada y nada, otra vez la tacleada por parte de Yannick Ngakwe, otra vez la defensa de Baltimore, hacían el ajuste, disparaban hasta con el safety y lo mandaban para ningún lado, ahí estaban todos colapsando ofensivos y defensivos, pero la captura se acreditaba, una vez más al aire, pase completo, pero prácticamente nada le estaba saliendo a Jacksonville. Segunda oportunidad y diez, Minshew, colapsaba la bolsa, decía, ¿por dónde? ¿con quién? ¿hacia dónde? No tengo escapatoria, y ahí la visca Chenot, conseguía la recepción, que iba a tener cinco atrapadas, 43 yardas en el juego, el pase que era completo, ahí apareciendo de nueva cuenta con el novato, pero seguían peleando por todos lados. Luego, ¿a dónde? Minshew, él pasa hacia el lado izquierdo, que era completo, sí señor, con Kill and Cole. Iba a tener una discreta actuación, dos recepciones, 22 yardas solamente en el partido. Luego, Minshew, ahí colapsaba la bolsa, seguía en problemas, escapaba, el pase cortito, y ahí estaba en nueva cuenta. O sea, ni siquiera su única recepción en el encuentro, y luego con Robinson, flotadito, y decía, touchdown, anotación por parte de Jacksonville, buena atrapada, y el toque por parte de Minshew, vean qué clase de recepción, donde se le había puesto, muy preciso, y adentro del pilón. Tercero y siete aquí para Baltimore, aguantando el pase que era completo, y sí señor, lo estaba haciendo bueno. Luego, estaba para buscar, con pulgadas, lo convertía, lo hacía bueno. Cuatro receptores abiertos, a correr con Lamar, y ahí estaba dentro, la 50, y seguía de pie, y otra vez le aceleraba, y tenía primera oportunidad. Dentro de la 40, era engaño con Dovins, le llegaba la presión, se escapaba de ella, el pase profundo, tenía, ahí estaba, la recepción con Gus Edwards, en primer gol dentro de la 5. El movimiento Willisneed, Lamar Jackson iba por ella, ahí se iba a meter a las diagonales, touchdown, anotación por parte, con su séptima campaña, bueno, su séptima anotación de la campaña, mejor dicho, estaba con cinco receptores, 33 a 7, ganaba Baltimore, el pase flotadito, y tenía la recepción, otra vez, DJ Shark, además del castigo, DJ Shark iba a tener cuatro atrapadas, 53 yardas, y después aceleraba, ahí Robinson, para poner el primer y diez, en un juego discreto, también por parte de él, no había mucho por tierra, y el pase profundo, qué clase de recepción por parte de Tyler Eifert, luego tercer y gol, ahí estaba Minshew, buscaba, ¿con quién fue? ¡Bol! Lo tenía la defensiva, gran trabajo de Yannick Ngocue, y así estaban recuperando el balón, gran trabajo por parte de los Ravens, hacia atrás, ahí estaba Lamar, ahí estaba Lamar, ahí estaba Lamar, ¡fumbo! Todo tenía los Ravens, sí, el gordito decía, ¡vámonos! Para el primero y diez, ¿cómo de que no? ¿Qué acarreo estaba consiguiendo? Luego, ahí en formación pistol, Lamar, el pase profundo con lo que tenía en el brazo, qué pase con Marquise Brown, que iba a tener 98 yardas en el partido, seis recepciones. Ah, y a correr, ¿no? A lanzar después del engaño, el pase por parte de Andrews. Ahí estaba con pistol de nueva cuenta, entregaba el balón con Dobbins, que giraba, y se quedaba dentro de la yarda diez, primera oportunidad y gol en la tres, tocando la puerta. Ahí, Desbrandt, aislado del lado izquierdo, no, iba con el ala cerrada, y ahí estaba. Ahí Mark Andrews quedándose con el touchdown. Luego, Bunch, del lado derecho, aguantando el pase, que era completo, sí, señor, el pase completo, a pesar del pañuelo con de adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!